Te bloqueé de Insta pero por otra cuenta veo tus historias Pero lo borré, no sé pa' qué si me lo sé de memoria Me hiciste daño y así te extraño y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago y es complicado, todo lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Te bloqueé de Insta pero por otra cuenta veo tus historias Pero lo borré, no sé pa' qué si me lo sé de memoria Me hiciste daño y así te extraño y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago y es complicado, todo lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Es la primera vez que invito a alguien desde que te fuiste Oye, estoy bien El mismo restaurante Pero ellas sí le dan risa a mis chistes Estoy bien Ella sí se lleva bien con mis amigos Nunca discutimos lo que siempre he querido Pero cuando la miro a los ojos Veo que no son tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones El cielo azul parece feliz Desde que ya no estás aquí Todo el color ahora es blanco y negro Y como no te puedo hablar ni regresar El tiempo atrás mejor al sol lo tapo con un dedo Sus labios lucen de rojo Nos vemos bien de la mano Me gusta el verde en sus ojos Y no los comparo con tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones Te bloqueé de Insta pero por otra cuenta veo tus historias Pero lo borré Pero lo borré